Si todo esto se ha ido mal, no sé cómo va usted eso. General, créame que si se toma una decisión de esa naturaleza, es porque la prueba... No, y consultar. Igual, yo, pues la propuesta que se me hace es imposible. Desde el punto de vista de la legalidad y de todo, porque la prueba existe y sí. Y él no hizo conciencia de nada. Los testimonios directos. O sea, lo que pasa es que las personas a veces tienen un presente, pero también tienen un pasado. Y una de las que responde cuando no han prescrito las conductas y con razón de ejecución permanente. No por las conductas solo de ahora o de ese problema que es ahora, sino también por lo que alguna vez cuando no era famoso hizo. Ese es el detalle con él. De todos modos, señor general, pues yo quiero saber, yo sé, mi pregunta es, obviamente la respuesta es negativa y que no judicializarlo porque no podía. Pero yo sí quisiera saber si el fiscal general sabe. Usted es cercano hoy, todos modos a él, es mi jefe. Yo todavía no le he dicho nada de eso. Además, le digo, yo hablé eso con el ministro. El ministro no sabe que está hablando con usted. No lo sabe. ¿El ministro cuál ministro? El ministro de Defensa. Sí. Pues lo demás es por lo que uno ve. ¿Y por qué el ministro de Defensa no era? No, pues yo le dije a él, pero digamos, si le digo esta incidencia, para que está como se va a sorprender con esto. Esa es nuestra sorpresa. Pero no es que tenga, digamos, una posición, o él quiera decirme, o él me ha dicho, a ver, que me ha dicho el ministro de Defensa no. O sea, yo quiero, en general, ya le dije, mi decisión jurídica es mantenerme, porque existe la prueba. Yo no soy una fiscal cárcelera ni de esas, porque hay fiscales con perfiles. Mi perfil siempre ha sido de que si puedo tener en mí, es que este parece, pero si no está la prueba, no está, no está. Pero si aquí está la prueba, pues yo no puedo hacer otra cosa. Lo que pasa es que yo sí quisiera es que el jefe mío, y si usted quiere hacerme el puente con él, me dé el aval para darle un manejo distinto a este señor. Un manejo más discreto o algo, si usted considera que es así. A mí me parece que no. Jurídicamente no da, porque están destruyendo, creo. Están tocando a las víctimas nuevamente. O sea, es que una cosa es la cara aquí y otra cosa es la cara acá. O sea, ahí le... No, claro, están tocando las víctimas. Para hacerlas nuevamente bajo su estrategia de engañar a esas casi analfabetas, hacerlos filmar nuevamente ahora actualmente, diciendo que ellos les pagaron todo y que vendieron voluntariamente, etc. Otra vez. Y con cosas de notarías ellos, si no conocen la notaría, o sea, otra vez falsedades, otra vez la... Eso es lo que llevó a que cuando se obstruye la justicia así, pues se proceda y cambiamos, porque si no se hubieran llamado andanatoria y listo. Porque él incluso se acercó a versión libre, con su humana. Entonces, pero realmente el proceder fue de destrucción de evidencia, de ocultación de evidencia, y la ley muy clara en ese sentido. Pero yo sí quisiera hablar con él, con el señor fiscal, porque tampoco quiero que luego me digan, usted debió hacer un manejo, pero yo, con mi jefe, el doctor Alejandro Ramelli, que ya pues lamentablemente él renunció, se le dio el manejo. Sí, se le dio el manejo con el fiscal, él le llevó las fotografías, él le llevó los nombres, el fiscal sabe, y él dijo, habla, el vicefiscal también. General, si no esto, como la unidad es una unidad de máximos responsables, es una unidad nueva. Nosotros no podemos dar un paso sin el aviso, no para que nos paren legalmente, porque somos autónomos y jamás lo harían. Yo sé que un fiscal general ni un vicefiscal lo haría, sino porque, de todos modos, estos casos tienen incidencias políticas y uno entiende eso, porque no nos podemos apartar de una cosa o de otra. O sea, hay que, bueno, cómo se va a manejar, o sea, cómo se va a dar las noticias, esperé un momentico, o yo como fiscal la doy, o ya, presenten un informe. Todo dentro de la legalidad, pero con un manejo más político, más tranquilo, más, porque, de todos modos, es sensible los personajes que se manejan. Él ya se le mostró, el doctor Alejandro se llevó un informe y le dijo quién era Gallo, que era representante de ISA para el gobierno, que era representante, que tenía acciones, o lo estuvo en las mileros, o sea, todo, 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 todo. Y él le dijo, le mostró las fotos y le dijo, adelante, quiero que tienen que hacer adelante. La prueba fue debatida durante meses frente al asesor del fiscal, el doctor Camilo Burbán. Y él, saben que hay pruebas, si no, nos frenan. Y dice, usted está loco. Porque habrá habido casos donde uno como fiscal se equivoca. No. Créame que es que incluso solteresa, solteresa está hablando, solteresa no quiere hablar con nadie más, solo con nosotros. A todos los otros fiscales le están cerrando las puertas a nosotros. Y ella, chaco, el pacto que hizo con ellos. El pacto en la finca, las 50 años, pacto, acuerdo previo. Lo mismo que lo dice Benito Osorio. Si no, yo no me atrevería a... O sea, son pruebas demasiado fuertes. Si no, uno como va a cometer un error de la duda, ¿no? Que la gente a veces está... Pero cuando las cosas son tan contundentes y que el Estado ha sido tan ciego, sordo y mudo como ese de aquí ir a la justicia durante tantos años. No, es que ese es un momento histórico. Todo el caso ha visto lo que se está haciendo. Está diciendo... Es muy difícil. Mágeno. Alguien tiene un presente y un pasado. Bueno, lamentablemente uno no puede, o lamentablemente, yo no sé, borrarlo del pasado, los errores. De pronto tienes que aprender de ellos. Yo no sé si él aprendió o no, pero que él sabe que sí. Obviamente yo lo voy a escuchar. Esto es un proceso en ley 600, no es en 906. Yo soy su juez. Y pues que llegue, lo escucho y lo que presente. Pero que está difícil, mucho. Además que hay prueba documental. Yo tengo esa maleta y me disculpa y llena porque estoy preparando interrogadores. O sea, hay prueba documental. ¿Quién diga? ¿Usted puede? No, no considero preparar eso. Puede que lo repare. Puede que... Él desde el año meses quiere entregarlo y todo, pero la realidad es que el Fondo Ganadero sigue en propiedades de las tiendas. Y las está usurduando a través de una empresa que se llama Procaucho y Ría. Y reciben pues las acciones, el cambio del susto es que el Fondo Ganadero es accionista. Y algunos de los miembros de junta son también accionistas. Esas tierras pues volvieron a manos, digamos, los desmovilizados, pero ya legalizadas porque son donde trabajan las cooperativas de gente de la demanda y todo esto. Entonces, es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, pues ya legalizaron lo que sea, pero se le metió el dinero de USAID, se le metió dinero del BIS, se le metió, bueno. La cuestión es una jugada como maestra, ¿no? Como en el ajedrez. Pues eso de las empresas es tema de otro proceso y... O sea, uno aquí menciona, hace como una mención, pero realmente aquí fue... Pues el hecho de haber adquirido tierras de la manera tan burda, con engaños, con escrituras falsas, con poderes falsos. Él está en la... Sí, porque es la adquisición de las tierras, o sea, en las actas, autorizar eso. Esa es parte de las escrituras, ese es el perfil que cumplieron los notarios, resoluciones también falsas de la incobra de comunicación. O sea, todo el Estado, como que la gente se preparó y se prestó al servicio en esa época de Vicente de Castaño, ¿no? Que era la obra de él adquirir esas tierras, de realizarlas. ¿En el 9 de diciembre? ¿Cómo que te hiciste usted? Año 97, el 1 de diciembre de la reunión, del 97. Sí. Es muy complicado, es muy complicado en general, él sabe muchas cosas, él tiene su abogado y pues mi jefe me dio el aval. Y ahora, si usted se atreve a venir aquí, porque de verdad que no como atrevimiento, sino como el esfuerzo que hace de hablar, yo digo que para usted no es fácil eso. Y que el mensaje que trae no es por usted, sino que lo trae de pronto porque este es un personaje que le está sirviendo ahora al gobierno. Porque eso es su fan de eso. Porque él es el pacientista de los ciudadanos. Y claro, y todo. Oye, es un funcionario de gobierno. Él no es un particular, pero digamos lo que representa. Pero lo que debería más bien el señor presidente apreciar aquí es que eso no se puede tapar el sol con un dedo. Esto, si yo no lo judicializo, lo judicializa el que sea porque la prueba está. O sea, es indiscutible. Dos, que es mejor darle el manejo, que el personaje se acepte de errores de su pasado, que el señor presidente diga, yo no conozco el pasado del señor, porque es que la verdad, me mando que no lo conozco. Así sea ahora el personaje del año que pega. Porque qué más puede hacer. Es el único manejo. Y tener en cuenta el señor presidente, en este momento, que si se va a coger el fondo ganadero de Córdoba, es algo que el país reclama desde hace años. Para que todos se defiendan, exactamente. Pero, realmente estamos hablando de despojo de tierras, estamos hablando que el señor la polista, muy interesante que esto no salga adelante. Hemos encontrado FAS, directamente comunicados con el fondo ganadero, donde dice, pilas, esto no puede seguir adelante. O sea, esto es una bomba de tiempo. Bueno, pues, es que no, es decir, primero yo le valoro y le reconozco y le admiro su valor y su equipo, porque es un suscondición, perfecto, ¿no? Excelente, es un sustento, es un sustento, es un sustento de que la justicia tenga a seres humanos con esas condiciones y sus principias. Y mencionarla del fondo a él, y diría que esto no puede pasar. Es decir, sabemos qué ha habido detrás de eso, cómo está su servicio. No, yo ando con Dios. A partir de, pasamos en el marzo. No soy sola, sino con la doctora Pilar, ¿no? La doctora Pilar, porque este es un equipo. Lamentablemente, por la premura, o sea, cuando me llamaron, me dijeron, ya yo en banco los papeles, y llegó fue el general, y todo esto fue como tan fácil. Pero si no, Pilar, pues, hubiera estado acá, porque esto ha sido un equipo, la doctora Pilar ha trabajado a Benito Soli, que es el exgerente del fondo ganadero, y quien, señor general, sin él, hubiera sido muy difícil, porque él es el que ha colaborado y ha contado con documento en mano. ¿Cómo lo hicieron? Benito Soli. Villareco. Un exgerente del fondo ganadero durante 10 años, puesto por Vicente Castaño, y por el que votó desde el primer día, el señor Gonzalo Pacho, en el año 95, cuando llegó ayer. Y lo entrevistó, y el orden era que volvieran a él entre los tres, y efectivamente le dijeron. ¿Entre los tres? Eran tres candidatos, uno, amigo de Vicente Castaño, que es Benito Murillo, un mexicano. El otro también. También amigo Vicente Castaño, y el otro sacó un punto, en la vocación sacó un voto. Es verdad. O sea, o era o era, una moneda de dos caras, ningún sello. Es una cosa muy complicada, nosotros lo hemos trabajado, este sábado, general, ha sido muy importante la colaboración de ellos, ha sido básica, y qué pesar de verdad que, pues, durante tantos años esto, y el señor Gallo sí nos hizo llegar como el mensaje, porque Benito Molín, Benito Osorio, que acordaba, dijo, dijo, que él sigue viviendo el córnero y él recibe información, que le cuenta cosas que pasan al interior del fondo. Que tuvo reunión con todos, dijo que tranquilos, que él se encargaba, que es solo un abogado y que él se encargaba de manejar esto. Este tipo sabe que tiene poder. Sabe que tiene poder. Y entonces, sinceramente, yo creo que él no le está diciendo la verdad a las personas que lo hicieron venir hasta aquí en general. Les está poniendo la cara de que él tiene una cara, además, tiene como un perfil que no lleva un huevo. Él estuvo ahí enfrente a mí. Y él parece un caballero. Y puede que lo sea, pero que tiene un pasado y que me demuestra que no fue así. Si me lo demuestra, ese, le reconozco en la cara y le digo, me equivoqué. Y le archivaré y le prejuiré y lo que sea. Pero por ahora, no puedo inferir otra cosa. Por eso es que solicité vincular o ordené mejor. Estoy pensando en el sistema acusatorio. Ordené vinculación. Yo llevaba, general, yo llevo 18 años de fiscal y llevaba desde que empezó el sistema, estaba en la UNAI, con organizaciones de narcotráfico. Pero ahora llegué hace cinco meses a este caso, solo para trabajar este caso, no más. Y en ley 600. Y en la unidad, pues, estrella, digamos, lo fiscal general. No, no, el turista de cuatro países. Perdón, general, que es que es el teniente que viene, seguro, por la turista. ¿Qué es el teniente que viene? ¿Cómo manejar esto? Yo no quiero tampoco ser otro que eso, no de no vincularlo, porque a usted le informaron mal, a usted le informaron mal. O sea, a usted le informaron mal, no. La persona que le dijo a usted, general, no sé si es el presidente de un hijo. Fue engañado, fue engañado. Yo he venido que, digamos, esta persona que me invita, digamos, para una de las empresas más importantes de este país, va a valer. Yo creo que también es el turista de Colombia, que ha hecho sus propios bancos incluso, que ha estado liderando toda esta actitud solidaria, filantrópica. Ahora, ahora filantrópica. Y en los años 97 adquirir tierras para que niños no retornaran a sus tierras y a sus cargos. Entonces, digamos que, no, 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 a mí, discúlpeme, ahí sí, no es para doy a los de, los del polo. Yo vine porque pise la misma manera. General. No, de verdad que yo quisiera como que, simplemente, bueno, y el fiscal general, y el fiscal general. ¿Por qué? Un momento. Un momento. Doctor Rodrigo, ahí se suspende la comunicación. Pasamos al minuto 26 con 20 segundos. Señor Presidente, disculpe por favor la interrupción. Sí, señor Defensor. Creo que si estamos haciendo un descubrimiento, hacer estos saltos no es adecuado ni es correcto, porque entonces estamos dejando incompleta ese descubrimiento. Ya que desde el comienzo 2 minutos 40 segundos suspendido y ahora nuevamente la Fiscalía quiere omitir ese trayecto, salvo que tenga alguna justificación y su señoría considere que no es necesario. Pero yo pido que el desarrollo sea continuo y permanente. Gracias. Doctor Defensor, este elemento fue debidamente descubierto, enunciado, solicitado y concedido en el auto de pruebas. La Fiscalía lo está exhibiendo y está haciendo la introducción de las partes que ella quiere destacar. Luego vendrá el contrainterrogatorio y usted podrá hacer la introducción de los apartes que considere son viables para su teoría del caso. ¿De acuerdo? Puede continuar, señor Fiscal. Gracias, señor. Gracias, señor magistrado. Doctor Rodrigo, entonces vimos en que por la interrupción volvemos a ubicar la comunicación en el minuto 26 con 20 segundos. Y la escuchamos hasta el final, es decir, hasta el minuto 47 con 20 segundos. Gracias. 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 Y aquí están los papeles. 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 ¿Entiende por qué? Sí. No, pues entiende o se sorprende, ¿no? O le encuentra la explicación. Doctora, ¿estas van a ser efectivas cuándo? Se van a ser efectivas el lunes. Pero yo creo que este señor ya no va a ser efectivas. Pues tocarías. Porque si no, se va y el pez se termina interpretando que ve que de pronto nosotros le alentamos a ellos. Él tiene un viaje programado, pero para el día lunes a las seis y media de la mañana. Sí. Ah, bueno. Sí. Por eso fue que tuvimos que adelantar. Claro. Por eso de todo, porque son de todos modos raderos y era difícil hacerlo un lunes. Yo nunca suelo hacer un operativo un lunes. Es decir, día más malo. Pero tocó, porque... Yo lo considero, doctora. General, ¿usted qué piensa que el señor fiscal general... Ay, yo no sé por qué el señor fiscal general... No para no proceder, porque yo sé que él pensaría como yo y como piensa usted ahora que ya sabe la verdad que hay que hacer. Pero es para que luego no van a decir que yo no... Que no van a sorprender, usted ya le... Él ya sabe. Él ya sabe. Lo que pasa es que el jefe mío nunca nos llevó ante él. Entonces, él nos dijo... Ya le mostré las fotos, ya le dije, y dijo háganle. El presidente, ¿te imaginas? ¿Quién es? Sabe que es un personaje muy importante, pero no sé si sabe, pues, que es tan allegado al gobierno. No sé si... ¿Ese hagan que hacer el gobierno del gobierno? Sí. No, y pues, fuera de eso, es el representante de ISA, del gobierno. Y que estuvo inaugurando unas casas en el Cerrejón y no sé qué este fin de estos dos días, o no sé qué. ¿Hace cierto punto como seguro por eso? Sí, de todos modos, pues, es un país que se mueve en tantas influencias. Yo creo que él cree eso, pero yo estoy segura que... Que el presidente Santos no se atrevería a parar una cosa de estas. Si sabe que jamás lo haría. Jamás lo haría. No por el personaje, sino por los otros personajes. Es que quiénes son y qué representan. Representan el desplazamiento de toda aquella época. O sea, que no quiera decir de quién, pero que fue así. Este tipo, ¿por qué desmujó? Es la cosa más sorprendente que yo he querido conocer a mí. Para decir que para mí no fue una accidente. Era uno... Es un hombre muy brillante, ¿no? Es un hombre muy brillante, muy preparado. Y... Es un Harvard, además, inversionista. Y él... Terminó yéndose a un fondo quebrado. Cuando el ganadero de Córdoba estaba quebrado. El año 95. Pues, era joven. Y se fue para allá. Y era... Y lo levantó, pero pues ya sabemos cómo lo levantó. Pero mi pregunta es... Si yo me voy para un fondo quebrado, es porque tengo una visión de que lo voy a levantar. ¿Y cómo? Realmente el fondo ganadero y todos los fondos ganaderos estaban quebrados. Y lo dice él mismo. En su versión libre lo reconoce, porque además contablemente se sabe que estaba quebrado. Sí. Y él lo levantó. O él no. Lo levantó, no porque el fondo ganadero nunca... Los fondos ganaderos han sido un buen negocio. Sino que supuestamente adquirieron muchas tierras. Pero ya sabemos que son tierras, pues estas tierras. Y que Carlos Castaños... Carlos Castaños ejercía actos. Era de señor y dueño. Y en la finca La 52. Que era la finca donde se reunieron Gallo y todos ellos con Sor Teresa. Y estaba Alias Panina. Que es el primo de los Castaños. Gil Castaña. Gil... Gil no. Era... El nombre de él era... Ya se murió. Era Gil Zapata. Luis Ángel Gil Zapata. Primo de Carlos y de Vicente Castaño. Él era el dueño de la finca. No. Lo había despojado alguien y la había adquirido por medio de esta ferro. Y esa finca fue la primera que adquirió el fondo ganadero. La primera que compró. Donde pusieron el aviso de Tulapas. Y Gallo está haciendo una foto. Debajo el aviso. De Tulapas. Allí... Hicieron la reunión para la compra de las tierras. Y le dieron su aval. Con sorpresa para que ella, por lo que representaba, que era una presión para los campesinos y una amenaza, se encargara de que... Así, prácticamente, lo reconoce ella. O claramente lo reconoce ella y lo reconoce ella. Le dieron su aval. En esa finca, la 52, había un radio de comunicaciones que tenía la frecuencia de Carlos Castaño. Ernesto Aves da una declaración maravillosa también. Y reconoce haber visto en una sesión donde sesionaba la punta en la casa y donde él estaba con Carlos Castaño. Y dice, yo vi, vi al señor Gallo y vi al señor... ¿Con Carlos Castaño? En la finca, o sea, en la finca de Carlos Castaño. Y él estaba allá porque él estaba escribiéndole las memorias a Carlos Castaño. Y, pues, lo dijo bajo una mente. Yo fui hasta... O sea, la prueba está. Es muy complicado. Pues, obviamente, que la gente puede mentir, ¿no? Y de eso se trata. De un debate probatorio. Y de eso es lo que empieza. Que, pues, viene a haber mentiras. Entonces, pues, vamos a ver. Pero hasta ahora, jurídicamente, no hay otras. No la hay. No la hay. Todo es como tan claro. Y él, en ese entonces, pues, sería un hombre joven, ¿no? ¿El tipo que en su estima es el tema? Él no, él es un hombre que está... Él está asustado, yo creo. Yo creo porque yo lo recibí en versión libre y no interpreta con las miradas. Él estaba preocupado. Yo miraba y... Además que yo creo que averiguan quién es qué. Y, pues, yo no tengo temática como federal general, pero nunca he venido justicia. Y eso lo saben. Porque los ahogados, lo primero que hacen es saber quién es quién. Entonces, yo creo que ellos, como que el tipo me miró y en su versión libre yo le hacía las preguntas y listo. Pero la verdad es que sí tratan de sacar información a través de asistentes. Hemos notado que saben que Benito está allá y él se ha venido desde Medellín y da una vuelta para que no sepan. Y lo saben en Montería. O sea, tienen sus fuentes de información y parece que es un muchacho de ahí, que es muy cercano a la lombra. No la extraño más. A mí me agrada enormemente encontrar a la persona en sus principios y en sus posiciones. Y, primero, ¿esto tendrá que darse como corresponde? Sí, en general. Sí, en general, porque, pues... ¿Y la doctora Pilar? Pues, para hacer ese, digamos, lo que es un procedimiento como tan elegante que él maneja siempre el alquil, ¿no? Muy decente. ¿Por qué allá? Porque si no, no puede ser simultáneo. Como tienen un solo abogado, digámoslo así, que Bombana se ha encargado por la segunda fuente o que nos informa Benito, es el que los... Entonces, si llegamos a acogerlo en otro lado y solo a él, supongamos, pues nosotros, Benito Molina, el mexicano y demás. ¿Qué son los campesinos que eran el yugo de sus paisanos? No, 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 no. Gracias, general. No, la seguridad no va a ser fácil. Bueno, pues yo le agradezco de verdad. Sí, 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 porque me preocupa es que ellos son de un perfil muy alto, pero por lo menos Carlos Sotomayor mandó a seguir investigadores. Carlos Sotomayor es paramilitar, o sea, de esas, ¿no? El mexicano también es bravo. El mexicano está ofreciendo 500 mil por matar a Benito, que está en el programa de protección. Y aprovecho, general, para decirle que el programa de protección de la Fiscalía, pues es, él ha renunciado a él porque no siente confianza, porque no se siente a gusto, por, bueno, por muchas razones. Y hemos querido llegar al señor Villamizar, Andrés Villamizar, es saber si le conseguimos la protección a Benito a través del Ministerio del Interior. ¿Me podría ayudar ahí? Porque de verdad me da miedo que le pase algo a ese señor. Quiero decir, yo sé que de su visita a su fin, hermano, no es lo más agradable, a menos que no los esté invitando. Pero el día que me decía al señor Salamán, el jefe de protección a Benito. Primero, para que usted venga con las personas que necesiten dos, nada más. La doctora Boto, la persona acompañando a usted, eso es nuestra salud. Usted tiene su oficina. ¿Qué pasa con el munter? Estamos en el DAS, en el piso 11. Ahora en marzo nos vamos para el munter. Pero es que apenas están terminando el edificio. Ahí en el edificio del DAS, ese es piso 11. Sí, en el antiguo DAS, digamos, para que pongamos en ese recorrido, la acompañen y estén teniendo que señalar. Lo otro porque es que cuando uno mira el petulio de esta gente, pues las otras personas fueron asesinos. Eso no podemos pensar otra cosa. Bueno, una cosa es un proceso investigativo, es cuando se viene una estructura que ahí ya se lo ocupa. Es una cosa que vamos a ver un poco, subestimar esa tasa. Y para la doctora Pilar también. Y entonces, y lo de Benito hablamos general, entonces. Y yo lo convenio. Es que, pues, si con esa de banca, ¿cómo va a ser lo que va a ser lo que va a ser lo que va a ser? Es que ahora es que viene... ¿Benito está como testigo? Benito va a ser el testigo con sortidez. O sea, a Benito lo vamos a escuchar muchas veces. ¿Y a Benito no tiene complicaturas, no? No, Benito ya está judicializado. Se le vencieron términos a la fiscal que lo tenía en terrorismo. Está libre porque se vencieron términos de crear una anulidad. Y ahora la doctora Pilar lo terminó de indagar y le va a poner cargos por desplazamiento. Porque no lo habían hecho. Y él pidió sentencia anticipada y colaboración eficaz. Y entonces están en ese trámite de resolver. Pues está libre. Y va a seguir libre. Porque los fines de la medida no se cumplen. Él así se ha acercado y ha colaborado. ¿Por Dios? ¿Le trae usted el noticio? Por Dios. Por Dios, claro. Yo nunca lo hablé con Andrés Villanizal. ¿Qué es lo que se va a hacer? Gracias. ¿Por qué dice ella? ¿Entre este ejemplo? Sí. Por eso fue la declaración de la declaración. ¿Por qué? Porque fue como la puntada de ratificar. ¿La declaración de sorpresa? ¿Para qué está hecho? La declaración de sorpresa es una declaración dentro del proceso de doctora Pilar para juzgarme. Yo la tengo que vincular a ella aquí, porque ella fue parte del engranaje, pero ella está dispuesta a colaborar eficazmente en este caso. ¿Algún beneficio? ¿Colaboración eficaz? Pues ya, ella sabe que está condenada a 40 años, eso ya es otra cosa, pero como tiene tantos procesos, pues ya toca hablar con el señor fiscal si se los juntan o cómo va a ser. Pero el trámite legal de colaboración eficaz no que lo quiere. Ese es lo que dice el abogado, vamos a ver si es cierto. Por ahora, en la declaración juramentada reconoció que efectivamente la reunión se dio en la 52, que ella fue allá, estuvo con todos ellos y que ella fue encomendada por todos, por el señor Gallo, por él los nombra uno por uno, para ser la intermediaria con los campesinos, por lo que ella pues significaba, ¿no? Y que ellos efectivamente se preguntan, ¿y ellos sabían que la Tierra es casada? Están ciegos, sabría eso. No, general. Muy bueno, muy interesante. Es decir, la verdad es que estos procesos son muy emocionantes. ¿Por qué a veces empezar a descubrir algo? Sí, son apasionantes, pero esa pasión ojalá se conserve a un punto que uno no pierda la objetividad y la justicia, ¿no? Yo no me apasiono ni me enamoro de los procesados o de serme en el arco de ellos, no. Y a mí me demuestra alguno que efectivamente esto pasó por esto, por esto, por esto. Pues, se lo reconoce. O sea, la pasión mía es porque se haga justicia, porque se reconozca, ¿verdad? Al que sí, participó en unos hechos tan lamentables para este país. Fueron cerca de 4.000 desplazados. Aquí no tenemos, sino del Fondo Venadero, no tenemos sino 130 familias. Cada uno, más o menos, entre 8 y 10 personas. Entonces, estamos hablando de 300 personas, pero fueron 4.000. Que esos 4.000 ya son, que hizo Carlos Castaño y Vicente, ya son otras personas las que prestan su nombre para el nombre de las tierras. Pero ahora hicimos como el marco en Fondo Ganaderos. ¿Cuál fue de cuestiones que usted dice que está hablando de, digamos, de los pisos de esta gente? De 5.000 hectáreas. 5.000 hectáreas y no sin límites. O sea, son veredas enteras. O sea, era una hacienda que no era hacienda. O sea, aquí nace una hacienda con vías, con veredas, sin límites, sin linderos. O sea, eso no, eso no tiene razón de ser. Era simplemente el sitio estratégico en las autorencias. Para entrar droga, para sacar droga, para entrar armas y los refugios de Carlos Castaño. Era el control territorial, como el primer requisito, como dice Ernesto Baez, para la gente. Y él le dijo, ¿y estas tierras? Y yo digo, no, eso ya está legalizado. Doctora, muchísimas gracias. No, general. Claro, la felicito. Sí, un placer conocer, ¿no? Un honor que esté en el minuto de vida. Con esta luz por todos lados. Es hermoso, aquí vive un general, pero yo no sé cuál es. Esa es cosa enorme. Ah, sí. Sí, pero así. No hay. Yo, sí. La esposa es muy querida, y ella presenta el comité. Sí. No, no. Sí. Bueno, hasta luego, general. Diga usted. ¿Qué cosa? Yo lo molesto a través de él. Bueno, gracias a usted. Bueno, gracias a usted. Estén muy bien. Feliz. Gracias.